Buenos días a todos, hemos llegado al colmenar y nos íbamos a poner a revisar las colmenas porque ya estamos en otoño, hay que hacer tratamiento de lavarroa y hay que ponerlas para que pasen el invierno y mirando a los árboles de alrededor pues nos hemos encontrado pues un enjambre no, ya he mirado y no he visto así que bueno, está preparando rafa, está preparando un núcleo para para sacudir el árbol y que caiga ahí, vale, saluda pero no lo vas a echar en el verde no, no, en este, ya que lo tenemos vacío, es más caliente esto no es vida joder, es grande si es grande, si más que el otro que cogimos si les gusta el árbol este pues este no hay que tirarlo abajo ya, lo que hay que hacer es venir todos los días, ¿cuántos habrán escapado? ya ya no vamos quién va a 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 Si te lo pones ahí en la rama esa, ¿o no? Pues si, tú estás podrido Ya Yo no sé cómo lo vas a hacer ¿Y no la puedes apoyar en la rama? Pues ya sí, pero que para dejarla aquí Sí, cuando des el golpe No A ver si se podían ir pasando ya solas Ya no, pues es un poco complicado A ver, quédate ahí un momento a ver si veo yo que bajen Ya están bajando Bueno, pues espérate que enseguida seguro que... Estos han estado aquí anoche ya Ya no, pues ya no, pues ya está Bueno, pues tienen que caber, o sea, échalas. Para la muerte, ¿dónde estará la reina? Hombre, si las dejas igual ya caen solas. Gracias. Bueno, pues que hay un enjambre en UCA y lo hemos cogido de ahí, del árbol. Hemos venido y he mirado un árbol para arriba y nos lo hemos encontrado. Así que ahora estamos cogiendo ese enjambre y lo estamos metiendo aquí a esta colmena pequeña para recogerlo. Bueno, Rafael, tienes que acercar un poco más porque se ha caído la mitad. Ya. Es que hay mucho ramaje, no... Me voy a tardar un golpe porque tengo miedo que casque la rama y todo ello. A ver, voy a intentar dar un golpe. No, nunca. Yo veo lo que escribes. ¿El qué dice, Rafa? No, que ya están llamando aquí, ya huele. Ah, bueno. Mirad, os voy a enseñar una cosa. A mí me parece súper curioso. Cuando las abejas indican a otras abejas que, oye, venir aquí, que esta es tu casa, levantan un poco el culo. A ver si lo podéis ver. Emiten una feromona por la glándula de Nazanó. Es que no sé si lo podéis ver bien. Esta abejita... Se ve como una pintita blanca. Ahora, 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 levanta un poquitín más. Es que no sé si se ve bien. Ahora. Levanta un poco el culo y les dice a las otras, oye, venir aquí. Venir aquí, que esta es vuestra casa. Y entonces, pues, ves, y esta también. ¿Veis cómo levanta por ahí el culo? Es súper curioso. A mí, por lo menos, me lo parece. Es súper curioso. ¿Están llamando o qué hacen? Sí, pero están llamando por todos los lados. Todavía no se ha dignado a moverse. Voy a intentar... Toma el cepillo. Voy a intentar darle un golpe a ver si estoy cogiendo este de la mano. Pero... A ver si consigo que venga. Vale. Están llamando, sí. Esto ya está lleno. Pero te tienes que acercar más o... No sé muy bien cómo lo tienes que hacer. Bueno, pues alguna más ha caído. Está muy bien. Hay un redado aquí. No sé muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.